La versión más reciente. Nosotras dos. El y ella. Ellos dos. Ellas dos. Ellas dos. Ellas dos. Ellas dos. Ellas dos. El hombre. The man. La mujer. The woman. El niño. The child. Una familia. A family. A family. Mi familia. My family. My family. El está aquí. Y ella está aquí. He is here and she is here. Nosotros estamos aquí. We are here. We are here. We are here. Vosotros estáis aquí. Vosotras estáis aquí. You are here. You are here. Todos ellos están aquí. Todas ellas están aquí. They are all here. They are all here. They are all here. They are all here.